En la recta final del año, los misioneros nos desinflamos un poco después de la decisión del Capitán Beto. Generó malestar en los misioneros, aunque el gobernador dijo que trajo algo de desazón. Son chamulleros los que prometieron la vacuna antes del año que viene, mientras en Rusia está el milísimo Heeman del Kremlin, no se pone la Sputnik. Hay una crotera bárbara, pero aumenta la demanda del Fernet para brindar con más carne o barata. ¿Será? Aunque la noticia no opacó, el incremento de las naftas como regalo de Navidad, ¿qué lo tendrá? ¿Encerrado el mismísimo? No, ese no, sino el mismísimo Macron, mientras Macrín se quejó por el cierre del aeropuerto del Palomar. Argentina se potencia como turismo internacional, Misiones resiste con las fronteras cerradas y cerrado quedó el dictamen del aborto en el Senado que se definirá el 29 de diciembre. Brexit es el tema de agenda en Europa que empezó a cerrar todo por el rebrote de COVID. No, ese es IT. El intendente de carne sena dio positivo al coronavirus y preocupa la cantidad de casos en la provincia. En fin, no todo es tan negativo. Este año cerramos brindando con Tereré como patrimonio inmaterial de la humanidad y, ¿por qué no?, con un buen sapucay para festejar.